Este viernes. Tragó mucha agua, su condición sigue crítica. Llévenlo a cuidados intensivos, puede tener sangrado interno, vamos. Balas noticias. Sí, yo soy su hijo. ¿De qué hospital me habla? ¿Qué le pasó a mi papá? Por favor, dígame. Sila, esclava por amor. De lunes a viernes a las 19.40.